es un gusto para mí ahora presentarles una interesante entrevista está conmigo mi estimado arturo de la peña él es director de comunicación de la global open university nos va a hablar de nuevas tendencias modelos educativos pero para empezar quién es esta universidad que llega a competir aquí al mercado que pues que nos platiquen cómo estamos arturo me escuchas muy buenas tardes qué tal miguel ángel cómo estás muy bien muchas gracias oye bienvenido aquí a ideas de negocios me da mucho gusto saludarte y bueno para platicar de este interesante proyecto este interesante movimiento de esta universidad platícame cómo es que llegue están invirtiendo vienen con todo quién es esta universidad y que está qué planes tiene con méxico mi estimado muy bien pues mira te platico un poco esta es una nueva universidad que nace digitalmente viene a méxico sobre todo para atender puentes entre nuestro país américa latina el caribe y la unión europea es muy importante comentar que el objetivo que tenemos es llegar a más personas en edad trabajadora es decir entre los 19 35 40 años para ofrecerles pues sobre todo una educación de mucha calidad con herramientas altamente tecnológicas para que puedan implementarlas en su día a día de trabajo no estamos estamos invirtiendo una cantidad importante casi 48 millones de pesos en esta en esta nueva universidad y bueno pues la intención es empezar con un tipo de curso que nosotros le llamamos curso corto de 16 horas este año y el siguiente año vamos a estar ofreciendo licenciaturas y maestrías miguel ángel muy bien licenciaturas y maestrías como así es la oferta que van a tener aquí que personas van a dirigir por ejemplo las personas que nos ven qué tipo de carreras van a encontrar qué precios van a encontrar cuando ya se pueden meter en estos cursos que nos comentas a dónde van a estar enfocados y sobre todo mi estimado arturo cómo ayuda a esto para aumentar tal vez el nivel de competencia buscar un aumento este como qué beneficios se pueden lograr justamente justamente estos cursos que tenemos están muy enfocados a que puedas obtener un conocimiento rápido inmediato y que lo puedas aplicar pues prácticamente en ese momento en el trabajo que tienes nos enfocamos a ocho áreas de conocimiento informática comunicación derecho educación negocios salud y otros y la verdad ahí hay cursos que son muy muy interesantes cursos muy coyunturales en la parte por ejemplo de informática hay algunos cursos que están muy enfocados a que puedas entender el los sistemas de publicidad o que puedas armar tu tu propia página de internet y que con esto puedas apoyar el negocio que tienes que puedas generar una aplicación en línea que puedas entender también modelos de negocio digital no en la parte por ejemplo de comunicación pues tenemos algunos de marketing especializado publicidad algunas cuestiones por ejemplo como de interpretación en la cámara ahora que estamos utilizando mucho estos sistemas de comunicación de streaming que te aprendas a desenvolver frente a una cámara en cualquier tipo de situación en una junta etcétera no tenemos una gran cantidad de cursos cortos de derecho algunos muy coyunturales muy interesantes por ejemplo algunos que hablan de la eutanasia de la mediación por ejemplo como una alternativa para resolver para solucionar diferentes tipos de conflicto en fin cada una de estas ocho áreas de especialidad tiene la función de poner en tu mesa un conocimiento fresco y que con este conocimiento migraje puedas regresar a tu trabajo totalmente pues actualizado en lo que a ti te interesa excelente platícame un poco de la historia de esta universidad cómo se toma la decisión de dónde viene cuáles son también sus planes en cuanto a inscripciones personas que puedan estar interesadas en este primer año y sus planes a futuro también claro mira el proyecto educativo tiene tiene como tres ejes en la primera parte es un grupo de personas que están muy dedicadas a la calidad de la enseñanza este grupo de personas son responsables son los responsables educativos que lograron entre el 2015 y el 2018 obtener los mejores resultados del estudio PISA que hace la OSD obtienen los mejores resultados para la región de león y castilla y este es principalmente un grupo muy importante que conforma nuestra universidad hay otra parte de especialistas internacionales con experiencia en la creación de plataformas digitales gente que entiende muy bien la educación digital que que ha tenido experiencias anteriores con este tipo de plataformas y que vienen integrarse como parte de nuestro equipo y finalmente pues un grupo de empresarios que apuestan por la educación en méxico junto con pues más de 130 profesores y colaboradores de cinco diferentes países de méxico de españa de eeuu de italia y de reino unido entonces esta es la manera en la que nos conformamos llegamos a méxico y empezamos en méxico como una como un nodo importante para después seguir con con este ofrecimiento de educación a más personas en américa latina es es importante como es comentarte un poco cuáles son las cifras aquí en méxico no que es que es lo que sucede bueno el programa de las naciones unidas para el desarrollo estima que con con los sistemas online es decir con estos sistemas de televisión vídeos satélite radio que el día de hoy el gobierno está implementando para para llevar la enseñanza a más de 30 millones de niños pues en realidad queda casi el 60 por ciento 55.7 por ciento en realidad de hogares mexicanos fuera de este tipo de enseñanza no solamente 44.3 por ciento de hogares en méxico cuenta con una computadora 56 por ciento tienen internet y en los en los hogares rurales esta cifra es muchísimo más pequeña 20 a 23 por ciento entonces como puedes ver hay una gran gran todavía oportunidad de llegar a muchos más jóvenes de entregarles pues una una educación de calidad para ellos y ahí es donde queremos nosotros concentrarnos como una universidad digital muy bien interesante muchas gracias mi estimado arturo ahora otra pregunta pero también si me permite es un poco para la audiencia ustedes están interesados en este momento en buscar algún curso en buscar alguna institución como la global open university para capacitarse creen que en esta pandemia nos debemos capacitar pónganme si nos debemos capacitar no debemos capacitarnos háganme saber un poquito qué piensan ustedes de la educación online según algunos datos oficiales más bien oficiales de la asociación mexicana internet arturo pues dicen que un alto porcentaje arriba del 80 por ciento están de las personas en méxico están estudiando algún curso online se interesa y las principales razones es seguir mejorando entonces me gustaría regresar un poco hacia ti la pregunta es estudiar un curso con ustedes llegar con ustedes bueno primero cómo hacerle para contactarlos y después qué beneficios me gustaría un poco insistir en esa pregunta podrían lograr las personas cuando acceden a estos cursos además de la capacitación claro miguel ángel mira nos pueden contactar y pueden pueden conocernos a través de nuestras plataformas digitales nosotros estamos en global open university punto mx es es nuestra página de internet donde pueden ver toda la oferta educativa también nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales estamos en facebook como go méxico en twitter en instagram y en linkedin entonces a través de estas plataformas nos pueden nos pueden contactar pueden conocer mucho más de nosotros y en cuanto a los beneficios que y como como realmente una educación de calidad puede impactar en tu vida mira te te comento un poco en realidad entre el día de hoy existen 32 millones de jóvenes entre los 19 y los 35 años esta es la edad promedio en la que tú estudias una universidad o posgrado pero solamente de estos 32 millones de jóvenes solamente 5 están realmente estudiando hay un nicho muy importante de gente que no que no está estudiando una universidad o un posgrado durante la pandemia a pesar de que se elevó 33 por ciento en la educación perdón 33 por ciento la la búsqueda y la compra de educación en línea a través de talleres o de cursos también hubo un 8 por ciento de personas que abandonaron la universidad porque muchas de las universidades se subieron a una a una plataforma que no tenían o que no estaban del todo acostumbrados con una pobre experiencia digamos de aprendizaje en línea entonces lo que nosotros hacemos al tener y al nacer como una universidad digital es justamente cuidar mucho la experiencia de educación no cuál es el beneficio principal pues que tú puedas refrescar el conocimiento que tienes en una área muy particular de conocimiento y que prácticamente el día de mañana la puedas poner de inmediato a trabajar en tu en tu área de conocimiento en tu expertise y con esto pues mejorar mejorar las condiciones que tienes de trabajo básicamente ese es uno de los ejes importantes importante también comentar contra las universidades tradicionales que han migrado hacia hacia la educación digital es que muchos de sus profesores pues tienen una brecha generacional en la parte digital y nosotros al nacer como digitales pues buscamos que nuestros profesores comprendan muy bien y que sean muy nativos en el tema en el tema digital pues arturo de la peña directivo de global open university la verdad es que muy interesante esto interesante una inversión me dices 48 millones de pesos para este vínculo en la región muy interesante nos dabas la página de internet que es www.globalopenuniversity.mx y bueno las redes sociales también nos decías que estabas como en algunas como go méxico verdad así es go méxico nos pueden encontrar como go méxico en facebook en twitter en instagram y en linkedin muy bien pues todo el éxito del mundo mi estimado esperamos pronto y bueno que tengas buen jueves muchísimas gracias miguel ángel y invitarlos y invitarlos